El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No quiero escapar de ti, no quiero vivir sin verte. Porque sería triste en ti, haber vivido y perderte. Siempre déjame aquí como un perro, dame comida en tu mano, ponme ataduras de hielo y olvidar que soy humano. Tiene como una sombra, o tiene como un ladrillo, pero deja que me esconda en tu pecho y que él me duerma contigo, pero deja que me esconda en tu pecho. Y que me duerma contigo. Gracias. 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 Gracias.